Llegó el momento de la verdad. El día de ayer, y tal y como estaba prevista, Coscuyuela por fin tiró su respuesta titulada Categoría Cos. Desde entonces, Anuel se ha desentendido completamente del tema. Poco antes de que la canción fuera publicada, él publicó esta historia, El silencio es el único que nunca me traiciona. En un programa radial de Puerto Rico llamado El Despelote, Coscuyuela estuvo hablando sobre la tiraera, y aquí comentaba que la canción original tenía una duración de alrededor de 15 minutos. Curiosamente, en su Instagram comenzó una cuenta regresiva, tal y como el día de ayer. Y como se ven las cosas, parece que se viene la segunda parte el día de hoy. Quiero agradecerle a José Martínez de Puerto Rico, ya que él fue quien grabó el programa y me envió este audio. Me senté por ahí, me senté por ahí en un banquito y ra, 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 ra. Por su parte, Anuel no se ha pronunciado sobre el tema. Realizó un live en donde ignoró cualquier pregunta relacionada con la tiraera. Su amigo Rub G fue el que no se quedó callado. El disco es real hasta la muerte, gracias a Dios. Gracias a Dios, la gira por todos los Estados Unidos empieza ahora en noviembre, va a empezar en Nueva York. Vamos a hacer. Ves, 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 ves. Mira, anda con siste y anda con siste. Vale, anda con siste. No, 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 no. Mira, anda con siste y anda y canta, canta la canción para hoy. ahí mismo ahí mismo nos tienen que me pacho tú sabes tú sabes eso no se tiene que decir sabe quién es el dios del trap puñetavite el brother el brother y todo el que mañana se va a acabar el mundo así que hasta que te lo dije yo primero y te yo lo busco al brother no me van a buscarlo diablo qué fracaso inmenso yo creo que yo hago una canción ahora mismo y coge más views que la verdad todos tus fans están encojonados todos los fans tuyo están encojonados brother en verdad diablo papi es que tú se nota cuando alguien te escribe cuando vendiendo te escribe cabrón tú viniste ahí con una tira era de quinto grado cabrón te guiaste diablo el que no siga la calle gusta el bicho oíste el que no siga la calle es fanático de coscuyela no sean insectos